Bien, hablamos del Mundial Sub-20 porque mañana la selección argentina dirigida por Javier Maschenano enfrentará a Nigeria, un encuentro que ya tiene infinidad de partidos entre sí, no solo a nivel de mayores, sino también a nivel de Sub-20. Pero este hombre, el actual técnico, habló en la previa de este encuentro que se disputará mañana, el miércoles, mañana miércoles a las 18 horas por los octavos de final. ¿Qué dijo? Bueno, los grandes escenarios son para demostrar qué tanto crees en lo que haces, es cuando más cerca de las convicciones hay que estar y tenemos una gran oportunidad para demostrarlo. Esto señaló el entrenador en el campo de juego de San Martín de San Juan, en la última práctica previa al encuentro de mañana. La selección tendrá enfrente un rival duro, que supo ser el líder del complicado grupo D, en el cual compartió con Italia y Brasil, nada menos, quien lo venció 2 a 0 en la última fecha de la fase de grupos y lo obligó a meterse al cuadro final como el mejor tercero, a diferencia de Argentina, que clasificó como mejor primero. Es un rival durísimo, dijo Mascherano, y hay que respetarlo. Si hay un equipo que tiene historia en esta categoría es Nigeria, pero nosotros también tenemos nuestras cosas positivas, tenemos que pensar en lo nuestro sin dejar de tener ciertas precauciones. Esto sostuvo confiado el jefecito. La tranquilidad del DT se argumenta en que tuvo buenos días de trabajo en tierras cuyanas. Dijo, llegamos en un buen nivel, tuvimos tiempo para preparar el partido y estamos manejando todo con mucha tranquilidad. Bueno, en un mundial que hay que ir partido a partido, por supuesto, ahora empieza una fase en la que hay que saber manejar lo emocional porque ya no te podés permitir un desliz. Esto señaló entonces Javier Mascherano, DT, de la selección argentina Sub-20.